A todos los residentes de Los Ángeles, que me perdonen. Así se expresó José Huizar, quien este viernes recibió la sentencia máxima tras haberse declarado culpable hace un año de cargos federales por violar la ley contra las organizaciones corruptas e influencias, RICO y evasión fiscal. Como parte de su acuerdo, también admitió obstruir la justicia y mentirles a agentes federales. Casi dos millones de dólares en sobornos. El aforo de efectivo y también regalos, incluyendo viajes lujosos a Las Vegas.